Disculpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mires, estás en todas partes, baby La chida El phone está colgando en el pan de espera Ya tomé de mi millón en manera Hoy te egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé, lloraste y ya te corté en mi mente Pa' ti buena suerte, ahora no te quiero Y ahora si me quieres Sé de que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Baby por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi buena suerte me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby yo te quise a toda hora El phone está colgando en el pan de espera Ya tomé de mi millón en manera Hoy te egoísta y ahora me quiero otra vez Yo me cansé, lloraste y ya te corté en mi mente Papi buena suerte, ahora no te quiero Y ahora si me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Papi buena suerte, ahora no te quiero Ahora no te quiero y ahora si me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah El phone está colgando en el pan de espera Yo tomé de mi millón en manera Hoy te egoísta y ahora me quiero otra vez Yo me cansé, lloraste y ya te corté en mi mente Papi buena suerte, ahora no te quiero Y ahora si me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Cumbia Mari Pacheco, termas de Río Bordo El polaco Yo me cansé, lloraste y ahora no te quiero Y ahora si me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no me hiciste Ya no me hiciste, ya no me hiciste No me hiciste